¡Hey! ¿Qué onda mi gente? El día de hoy vamos a ver todos los setups que me enviaron los suscriptores de este canal junto con el buen Hicks. Rapidísimamente. Vámonos a mi pantalla y yo les puse aquí, dejen sus setups, aquí con varias fotos y todas sus especificaciones para reaccionar, señores. Entonces, muchas personas, en verdad muchas, me pusieron sus setups, pero muchas me ponían uno. Me ponían una fotografía. Una sola, Hicks. Una sola. Les dije varias. Si no, ¿cómo puedo reaccionar bien? Me gusta que sí dejen sus especificaciones. Está perfecto. Aquí como el Jonas Colabo. Collado, perdón. Yo le ando cambiando el nombre, Hicks. Diego Cuellar. Panda. Bueno, este sí ya tiene dos fotografías por acá. O sea, hay algunos que sí, otros que no. Señores, por favor, para que lo hagamos bien, mándenme varias fotografías a la próxima. Y de esta ocasión solo voy a agarrar los setups que tienen varias fotografías. Los demás los voy a dejar de lado. Una disculpa, ¿verdad, Hicks? Una disculpa, pero deben ser varias. ¡Varias! Atentos a eso. Vámonos entonces con el primero, mi buen Hicks. Vámonos con el de Soy Pado. Vamos a ver que tiene dos monitores. No sé, a mí siempre me ha causado un poco de molestia tener dos monitores únicamente porque queda la línea en el medio, ¿no? Una roñota en medio. Sí, mi Pado. Se ve bien. O sea, estéticamente se ve fregón. Pero vamos a ver qué especificaciones tiene. Por ahí, un gabinete Knox Homer, una B550, un Ryzen 5 5600G, combinado con una 4060. Si no mal recuerdo, el buen Pado me había dicho que primero tuvo el 5600G y después la 4060. Entonces, está perfecto esto. Si hacen primera configuración, no lo hagan. Por favor, señores. No pongan el 5600G con una 4060 en primera configuración. Si primero componen el 5600G... Ya se vale, ya se vale. Ya se vale. Dos monitores de 27 pulgadas veo por acá. Uno es un MSI de 165 Hz. Y por acá tiene 32 GB de RAM, un terabyte de unidad de estado sólido, otra terabyte de unidad de estado sólido, una de 400... Oh, tiene un disco duro de un terabyte. Que tiene mucho, ¿eh? Pau, ahí. ¿Verdad? Muchas cositas. Entonces, estamos viendo que en la estantería, con mucho orgullo, su 4060 y su Tomahawk viene ahí. Pero no sé, me causa un poco de molestia. No sé qué opinan ustedes, señores. ¿Les gusta que los dos estén? Tú, el buen Higgs, no le gustó. Yo soy de tu team y la neta, me... O sea, yo os iba a tener ahí las... Ya, ya se iba enojar el buen Higgs. A mí me gusta estéticamente cómo se ve, pero en el uso cotidiano, no sé. A menos que te cargues más hacia un lado y hacia el otro. La computadora, estoy viendo por acá, se ve bella, ¿eh? Se ve bella, solamente que... Señores, por favor, sus fotografías, tómenlas con más calidad. ¿Qué me refiero a más calidad? No me refiero con un mejor celular, porque lo van a decir, pues no inventes. No tengo un buen celular para eso. Pónganle más iluminación y el celular hasta el más básico, con muy buena iluminación, se ve perfectamente todo, señores. Entonces, esta primera del buen pado se ve bien. No se ve un despapalle en el interior. Se ve que hizo buena gestión de cables. Entonces, aprobada la primera PC, que es del buen pado. Y a ver, a ver, a ver, mi Higgs, antes de que continuemos, recuerden que está VIPRCDK. Sí, que vende licencias a muy bajo costo para que puedan activar su Windows y también su Office, si así lo requieren. Les recomiendo que paguen mediante Paypal, de esa manera es 100% segura e inmediata su compra. Si ya adquirieron su licencia, clic derecho al botón de inicio, después se van al sistema. En el apartado de sistema se van al número de serie de su Windows, ponen el nuevo y voilà, activado de por vida. Ok, seguimos con los setups. Vámonos con otro, el del buen Yogurt LSX. Su nombre me gusta y me da hambre. Yogurt, pero me gusta por el LSX, que es el motor de Chevrolet más mamón que pudo haber hecho de los LS. Y se ve que es un amante de los autos porque tiene... Ahí le falta el wallpaper engine, porque tiene la misma foto en los tres monitores. Ahí, sí, punto malo. Wallpaper engine, 50 pesotes, mi buen Yogurt LSX. Y vas a poder poner una imagen dividida en dos, en los de abajo, y una imagen extra en tu televisión superior. Vemos que tiene una X590. Ah, muy bien. Pero con un procesador 4750G. Cosas de la pandemia, dice. Bueno, ahí está, ya se entiende. Justo acabo de entender esta configuración. RX 6600 de tarjeta de video, 32 GB de RAM. Una unidad de estado sólido de 1 TB y un disco duro de 6 TB. Monitores ahí de 27 pulgadas, Quad HD, 165 Hz y 60 Hz. Y, pues bueno, su televisión ahí gigantesca. Y, obviamente, por ahí le puso un comentario a alguien más. ¿Te faltó la mesa de Sam's? Nah, pero está bien. Aquí lo importante es que armemos nuestra PC Master Race. Eso es lo importante. No importa dónde es, sino que estás con ella. ¡Ay! Pero hay buenas frases. Señores, nunca, nunca, nunca se preocupen o les dé pena mostrar un set-up porque tienen una mesa de este estilo. Porque se ve de rechupetones. Obviamente ahí podríamos añadirle más cositas ahí atrás de decoración y demás. Pero mirad, mi perro, si el Forza, el Fortnite, un Warzone, si me viento ahí sin perros. Sin problema alguno. ¡Ay! Los calcetitos de una foto que nos envió de noche. Vámonos con otro que es el buen Chango Manco. ¿Que sí será manco o no? Pues tendría que invitarlo a jugar. Ok, vamos a ver su computadora por acá. Tiene un Ryzen 7 5700G. Montado en una tarjeta madre B550. Esta combinación está bien. Por ahí 32 GB, muy bien. RTX 3050. Thermal TX650 que no recuerda el modelo. Gabinete Cooler Master Master Box TD500. SSD Team Group de 1 TB. Otra unidad de estado sólido, perdón, de 480 GB. Y un disco duro de 1 TB. Periféricos. Monitor Exil de 21 pulgadas. Viene ahí. Otro monitor extra de 19 pulgadas a la lateral. Se ve bastante coqueto. Y la configuración. El 5700G, obviamente lo compró antes. Y luego lo combinó con una 3050 OC. Lo veo muy bien. Vamos a ver por acá. Y se ve que tiene un lugar un poquito apretucado para ello. Pero que lo dejó perfecto. Porque su primer monitor, monitor secundario y la PC. No quiso bajar el gabinete. Y eso se lo aplasta. Eso de jefes. Sí, porque tienes que tener el gabinete ahí en tu escritorio. Que todo el día lo opaciones. ¿Lo qué? ¿Lo qué? Lo opaciones. ¿Qué será eso de que lo opaciones? Que todo el día lo aprecies. Que lo tengas por ahí y que se vea de rechupetones. Se ve que puso cada cosa donde tiene que ir. Exactamente. Lo administra chido. Exactamente. La verdad, eso me gusta y pues la computadora muy bien armada. Que son de cables 10 de 10. No se ve ningún... Ay no, este cable como que se le salió un poquito después de que le cerró. De datos del SCD. De uno de los SCDs. Está como muy volado. Pero se ve bien. Y saquen la computadora. Tampoco tengan miedo para tomarle fotos y mostrárnosla como se debe, señores. No tengan miedo de eso. Aprobo la PC del chango manco que le quedó de 10. Vámonos con otro setup, el de Osvaldo Cordero. Oye, a primera vista tiene una mesa para la computadora. Eso es amor. Eso es amor. Eso es amor. Y eso es saber que tenemos que tener nuestra PC a la vista siempre. Me encanta Osvaldo, muchas gracias que hiciste eso. De ahí, de entrada, te felicito mi hermano. Porque le pusiste una mesita a la PC. Tenemos el gabinete Corsair. Es el IQ220T. Una 3060. Un M.2 de 512. Un disco duro de 2TB. Una tarjeta madre B550. Y un Ryzen 5600X. Con enfriamiento líquido de 115mm. En especificaciones, muy equilibrado. Muy bien. Él sí no le falló absolutamente nada de equilibrio. Y me agrada. Felicidades, Osvaldo, por este apartado. Vamos a ver el ensamblaje. No sé si lo hiciste tú o compraste la máquina. Pero, vamos a ver si tienes... No tiene una fotografía más a detalle de la PC. Más que esta, Mijix. Ibas muy bien. Estábamos contentos contigo, Osvaldo. Oye, sí nos aguitamos de toda Mijix. Sí, sí lo tenemos. Y tiene un Playstation ahí atrás. Parece como si estuviera volándolo. Sí, ¿verdad? Está como sujeto en un bracket a la pared. Porque aquí no alcanza a agarrar la mesa, ni de broma. Vale. Y tiene los presonos. Haces música. Ah, tiene unos monitores. Bastante buenos, ¿eh? Para la música. Sí, eso solamente es quién. Quien lea ya la música, como el buen Osvaldo o como el buen Hicks, que aprecia que tengan monitores en su PC. Porque son mucho mejor que el audio que podríamos poner de algún 2.1 que compremos de Lojite. Bueno, de hecho Lojite ya tiene, ¿no? Unos monitores, según yo. No, tiene unos buenos. Pero se ve muy bien, ¿eh? Osvaldo, tú muy bien. Hasta que no nos mostraste tu PC, ¿cómo se debe? Recuerden que las PCs son como nuestros hijos. Y que debemos de tener fotografías de nuestros hijos a lo loco nuestra. En todos lados. Vámonos con otra PC. Y esta es de Natural DMG Yasuo. Este, este hermano me mandó muchas fotos de la PC, viene ahí. Pero vamos a ver el global. Y vemos que tiene un Core i7-12700, lo que significa que es de décima segunda generación de Intel. Lo tenemos con, ah, 32 GB de RAM. Es que me puso ahí muy pegadito como las especificaciones para que copiaran el tweet. Sí, 32 GB de memoria RAM DDR5, 5200 MHz. Tenemos un enfriamiento líquido de 360 milímetros. Iba a decir una, quién sabe qué. Una RTX 4070 Ti, Craft Edition Anime. Uh, y bueno, ahí una fuente de poder de 1200 watts. Ah, mi buen hermano Natural DMG como que está esperando para meterle candela, ¿eh? Como una 40, 90 o algo así. En la naturaleza lo ha sobrado. Sí, y mire nomás, fotos hermosas del interior. Bueno, ni tan hermosas. Va, un poco chocas. Pero gracias, gracias hermano que tú sí nos mandaste las fotografías completitas para poder apreciarlo. Y el ensamblaje 10 de 10, ¿eh? Ahí cero problema. Muchos se van a quejar, yo creo que en ese momento van a comentar. Ese chaval se puso en la parte superior las mangueras del enfriamiento líquido. Los agüitas, mi ex. Pero no te preocupes. Tú lo puedes poner así o como tú quieras. No te preocupes. Ah, me tripié por algún momento. Pensé que el enfriamiento líquido estaba en la parte superior. O sí está en la parte superior. ¿Dónde está el enfriamiento líquido? ¿En la parte superior o en la parte frontal? Es que no veo dónde terminan las mangueras. No, está en la parte superior. Acabo de arruinar. Me voy. ¿Cómo les decía? No, sí, está en la parte superior. Está perfectamente en tu puesto. Nadie va a decir nada. Perfecto. Natural DMG, tu setup está chulo. Me gusta, solamente que hay mucho presupuesto en ese setup y creo que al escritorio le hace falta más espacio porque lo tiene un poquito amontonado. Eso sí, ahí puso una mesita para la PC. Eso sí, bien. Pero siento que está un poco apretujadillo ahí ese rollo y tiene más espacio. Y billete, el natural para armar algo ahí un poquito más extenso. No sé, no sé, no sé. Si hay con queso a las enchiladas. Vamos a otro setup que es el de casatada. Así es. ¿Qué? Tiene ahí su doble monitor. Le gusta como tener ahí... ¿Y tú eres fan, güey? ¿Tú eres fan de poner los monitores? ¿Le pongo monitores así? ¿Te digo algo? La neta, la neta. ¿Te digo la verdad? ¿Qué? Sí. ¿Tú creías que te iba a decir que no, verdad? ¿Tú creías que te iba a decir que no? Pero sí soy fan, sí me gusta. Yo los tenía en mi oficina de arriba. Tenía mi monitor así. ¿Por qué? Porque puedo leer el chat bien. Oh, cuando te gemeas. Eso me gustaba. Buen tip, buen tip. Esto se ve que también, pues, es un setup de streamer porque tiene por acá micrófono. No más que no veo la cámara. Pero de hecho dice, lo uso para diseño gráfico y algún otro jueguito triple A. Y próximamente para la universidad. Vale, vamos a ver que tiene un Ryzen 2600. Tiene en camino el 5600X. Perdón. Dice que tiene una 1660 Ti, 32 GB de RAM, B450. Muy bien, muy bien, muy bien. Y sí, le vas a dar un buen levantón con el 5600X. Tiene mucho más poder que el 2600. Y te va a ayudar por ahí. Veo que la computadora muy bien en la parte superior. Tiene muchas calquitas por ahí alrededor del vidrio y que no nos deja ver casi mucho. Y el reflejo. ¿Puedes te haber quitado el vidrio, Casadara? Porque no puedo decir su nombre. A ver, tú dile. Casadara. Solo si le quise mucho mejor. Y bueno, tiene ahí como su tableta digitalizador abajo para dibujar bien ahí. Pero, oye, pero que está chulo, ¿eh? Muy bien organizado por ahí. Se ve limpio. Y tiene pues su diseño y todo lo que como aparentemente le gusta a la buen que Sadara era. Ya le estoy diciendo mal. Disculpame, discúlpame. Y creo que lo dije varias veces. Pero bueno, vámonos con otro setup. Y este es el de Toño Pizén. Como que lo había escuchado ese apellido, ¿eh? Vamos a ver que tiene un Core i5-12700 que no existe. Va a ser un Core i5-12600 porque el Core i5 es esa. Bueno, pero para él lo tiene. Ah, tiene uno diferente. ¿Es un Core i5-Core i7? ¿O es Core i7? ¿Core i7-Core i7? O puede ser un Core i7. Y él le puso Core i5. No sé cuál será. Tiene una RTX 3070 Ti. 32 GB de RAM. 1 TB de unidad de estado sólido. Uno SATA y uno M.2. Tarjeta madre B550. ¿Vale? Monitor de 27 pulgadas. Oye, ya muchos. Me he dado cuenta que ya muchos utilizan monitores de alta tasa de refrescamiento, ¿eh? Bien con eso. Ya se está estandarizando utilizar monitores de alta velocidad, ¿eh? Porque siempre yo veía sus setups de 60 Hz donde ya está volviendo un estándar. Alta tasa de refrescamiento. Vemos que tiene la PC del lado izquierdo. Muy bien. Qué bonito se ve. Se ve chulo, ¿eh? Se ve chulo ese setup de esta manera. La PC también muy bien. El ensamblaje, la gestión de cables, no está nada mal. Tu soporte de GPU. Soporte de GPU. Para que no se doble exactamente porque ese 3070 Ti con el tiempo se va a empezar a caer. Está pesadita. Y me gusta, ¿eh? Me gusta el setup en general del buen Toño. Me agrada. Ay, mira, ahí tiene, pues, este que sería el joystick y acá la botonera. Pero, bueno, tiene su nombre que... Ah, lo acabo de olvidar. Pasa. Es con la edad. Tú no. Tú estás morro. No, yo no sé, no más. Uno yo ya que estoy... Vámonos con otro setup y este es el de Itzcres. Creo que así se dice. ¿O tú cómo lo lees? Ni le voy a intentar. Ok. Tiene Ryzen 7 5800X 3D, una GTX 1080 Ti y 32 GB de RAM. Él no se complicó, nos puso sus specs. Oye, pero se ve su cuarto en general, el sabrosongo, ¿no? Como que tiene... Nos quiere presumir el cuarto, ¿eh? Nos quiere hacer todo el cuarto. Oye, ve, me gusta esta configuración. Un monitor central y dos laterales en vertical, me gusta cómo se ve. Y odio que no sea simétrico. Y cuando tienes acá es así. Pero ya cuando tienes los dos... Ajá, ya se ve más perrón. Chulo. Ay, nos mandó un videíto, ¿eh? Nos mandó un videíto que nos muestra todo su cuarto, como dices. La iluminación RGB. Ahí sus estanterías. Ajá. Los tenisitos. Ajá. Los sneakers. Las sneakers. El VNITZ, ¿crees? Mira. Y su cama donde ocurre todo. Ajá. Ahí al lado del setup se ve fregón, ¿eh? Bien, bien ahí. Su PC internamente no se ve nada. Nos mandó la fotografía más oscura que podría. Vites, ¿crees? Por favor, buena fotografía. Por favor. Vamos a ver la de Gael Embran. Ryzen 7 5800X 4070. Unidad de estado salud. Ya todo el mundo también tiene unidad de estado salud de un terapeuta. Es que ya bajaron mucho su precio. Y miren nada más. Tres monitores tiene. Monitor central de 24 pulgadas y dos laterales de 17. Oye, ese setup se ve cachondón, ¿eh? Oye, cada vez se ven más múltiples monitores, ¿verdad? También eso. Anteriormente estábamos muy acostumbrados solamente a ver un monitor, un PC. Pero ahorita ya a toda la gente le gustan múltiples monitores. Ya tiene un videíto que nos aventó con todo el power. ¡Ah! Y tiene la de Pedro, 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 Pedro. Ahí en el disipador líquido. Bien ahí, bien ahí, Miguel. Tiene buena configuración. El procesador 5800X con la 4070. Está muy bien. La tarjeta madre B550 Strict. Está bien para ese procesador. No me voy a quejar. Yo creo que muchos podrían recomendar un poquito más pesado. Pero la tarjeta madre para este procesador. Pero no me quedo. Está bien. Y el disipador debe de darle buenas temperaturas al buen Gael, ¿vale? Cero tema. Viene ahí, Gael. Vamos a otro setup del Michael González. 5600G B550. Tiene una RTX 4060. Unidad de estado sólido de 1TB. Fuente de poder. Perfecto. Ahí todas las especificaciones están viendo. Él nos damos cuenta que... ¿Por qué tendrá tan alto su monitor? Porque le puso dos cajas. Y luego... Él será muy alto. Yo creo que Michael va a ser muy alto. Y cuando se sienta en la silla, pues... El monitor debe de ver que va muy bajo. Pero recuerden que hay que descansar cuando vemos el monitor. ¿Qué significa descansar? Que los ojos no estén muy abiertos acá. Así como los tengo yo así. Y volteando para arriba. Si no, hay que descansar a vista. Y siempre tener el monitor un poquito para abajo. Porque eso es forza. Cuando estás viendo para arriba, estás forzando. Entonces, recomendación, mi Michael. Bueno, si tú eres muy alto, no lo muevas. Si no, intenta ponerlo más... Una vista más tranquila. Y me gusta que tenga ahí... ¿Es una tablet lateral que tiene? Sí, ¿verdad? Una tabletzona. Y el canal, ¿eh? Que está suscrito y con la campanita. Señores, háganle caso a Michael. Háganle caso. Tomen el ejemplo de Michael y suscríbanse al canal con la campanita. Oye, me gusta. ¡Uh! Armó muy bien su PC, ¿eh? Muy, muy bien. El 5100G no necesita un disipador más robusto. En muchas de las ocasiones funciona perfectamente. Si su cuarto es fresco o si está en un lugar fresco, no va a tener broncas de nada el buen Michael. Y dejó el disipador restock. Pero vea qué buena gestión de cables. Limpia, ¿eh? Oye, bonito, ¿eh? Limpia, limpia, limpia en su totalidad. Y dice, nota adicional, yo mismo alarmé pieza por pieza. Y nos muestra un video de cómo alarmé. Y es un resultado de un año largo de puro esfuerzo. Un aplauso para el Michael. Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó la PC del buen Michael. Vale, vámonos con otro. Y es del buen Antonix. ¿Y qué me preguntaste ahorita, Hicks? O sea, pues que la banda limpiará sus compos antes de mandarte las fotos. ¿Quién sabe? ¿Ustedes creen que las limpien? Yo no creo. Porque yo veo muy limpiecitas todas, ¿eh? Y la neta, si vieras ahorita cómo está mi compo en mi cuarto. Vamos a ver, esta tiene un Intel Core i5 de novena generación. Pues tal vez va a ser una de 1600. Una unidad de estado sólido de 1TB, 8GB de RAM. Una GT210. Antonix, creo yo que tu procesador con los gráficos integrados es más poderoso que esa GT210, ¿eh? Y tiene una laptop lateralmente. Una Omen 16, que tiene un Ryzen 7 6800, 1TB de almacenamiento. SCD, Radeon RX 66, 50M y 16GB de RAM. Vamos a ver dónde está la PC. Uy, bien oculta. Hay una fotografía bien movida, mi Antonix. Señores, tómenlo como ejemplo, Antonix. No tomen una fotografía tan movida. Y sí, enséñanos el interior de la PC. No tengan miedo de abrir la computadora, de mover ese panel lateral que podamos nosotros ver hacia el interior. No. Yo creo que él no la limpió, ¿eh? Él no la limpió. Definitivamente, él no la limpió, el buen Antonix. Y vámonos con uno último, que es el de Jesus Style. Ay, me agarró mi mejor pose ahí, ¿eh? El de Jesus Style, que dice, la necesito más que nada para editar fotos y videos. Por ahí tiene un Ryzen 7 5700G. Tiene una tarjeta madre A520 o 16GB de RAM, unidad de estado de salida de 1TB. Cuento de poder EVGA. Muy bien, no tiene tarjeta de video dedicada. Viene ahí. Entonces, con eso es más que suficiente, porque dice que la utiliza para editar fotografía y video. Me gusta. Armo ahí bien su setup. Sencillito, pero poderoso, ¿eh? O sea, se ve como impactante, pero es sencillita la computadora. Y más, como les digo, para un buen setup no necesitan invertir mucho dinero. También hay que tener clase y estilo como el buen. Exactamente. ¡Bárbaro! La verdad, gusta. La configuración que tiene está bien porque no la necesita para más. Si la necesitara para juegos o trabajos más pesados con otros, pues sí, una tarjeta de video dedicada. Eso fue todo. Me mandaron más setups. Se viene otra sesión de setups. No manden sus setups, sino hasta que yo les diga en la comunidad, por favor. Y hago un post específico para un siguiente video. Porque voy a utilizar este mismo. Y para el otro, la tercera edición de este, vamos a hacer un nuevo post. Presten atención. Sígueme en las redes sociales. Proto MDZ porque también ahí les voy a decir. Hagan. Vayan a dejar su setup. Y eso es todo este video. Estuvo el Ben Hicks por acá. A ver, Hicks, vamos a... Y se acabó. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! Bye, bye!